¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los gatos quieren creepy, 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 creepy Con las putas quieren ¡U! ¡Ja, ja, ja! Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñe por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR y el legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren Cush, no quieren Freestyle Siempre de un bastón como el de la brisca Dos filis se queda visca Lo que esto está haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pile, cuarto, pato, estos cabrones serles fieros Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero las seis cero dos las bajé con Lee Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos Cush, 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 Cush Los grandes quieren Creepy, 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 creepy Todas las baby quieren Cush, 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 Cush Los grandes quieren Creepy, 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 creepy Todas las baby quieren Cush, 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 Cush Los grandes quieren Creepy, 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 creepy Si todas las putas quieren cuch, 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 farro. Prende y me pierdo en el humo, floto cada vez que fumo. Cazuleando voy en la nave, nave. No corro por la de nadie, nadie. No confío en nadie, nadie. Porque aquí no se sabe, sabe quién es quién. Las libras yo las compro y llegan por FedEx. Priority el paquete en XTB Express. De celular, traqueo con el GPS. Que el chibi se lo cobra a Morbo de tu ex. Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular. Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear. Que somos millonarios y acabo de comprar pal de acrepa a sembrar. Y de estos cabrones me quieren matar. La vida es una y la tengo que aprovechar. No sé si esto es un sueño o será real. Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar. Cuando muera yo no sé pa' dónde voy. Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy. Mi cara o el mañana solo pienso en hoy. No voy a cambiar hacia el que soy. Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy. También tenemos coach, 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 coach. Los cantos quieren creepy, 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 creepy. También tenemos coach, 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 coach. No me alante quieren creepy, 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 creepy. Co' la baby quieren coach, 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 coach. Los cantos quieren creepy, 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 creepy. Co' la puta quieren coach. Yeah, yeah, jeje, Bad Bunny, baby, baby Farb, traficante Yeah, 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 Alex K, Alex K, lad Hear this music, hear this, Trap Kings, baby Nosotros tenemos la corona, el trap, cabrones Roshan